Hemos continuado con la actividad y con los procedimientos ya iniciados tiempo atrás. Procedimientos, digamos, cuasi masivos en barrios donde han habido situaciones de conflicto. Había delincuentes prófugos buscados. Y bueno, hoy se realizó el procedimiento con un número muy importante de personal policial. Hay nueve detenidos con medidas, dentro de los cuales uno es menor imputable, porque además la carátula bajo la cual se detiene es homicidio agravado. Y además hay seis detenidos más, que eso tiene que ver con estos otros secuestros, los vehículos, las armas encontradas, y también con los estupefacientes, que eso, como dijimos, está a disposición de la justicia federal. Lo que ha llamado la atención, porque el secuestrar armas, vehículos robados es bastante normal, lo que ha llamado la atención es que se han secuestrado cinco luminarias, de las cuales una ya se ha determinado que es de vialidad.